Yo como un cielo de color Quiero ver la luz de un cielo azul donde estás tú Volar mil cielos y otra vez Sentir la luz del sol sobre mi piel Quiero oír tu voz Bajo la lluvia del olor El cielo gris canta del corazón Fuera ganó mi historia, las diomas no dan Haciendo ritmos de dolor Y hoy no están, si ayer brillabas con el sol Que se escondió una tarde y se hizo tarde y no volvió Y hoy no están, si ayer brillabas con el sol Y hoy no están, si ayer brillabas con el sol Que se escondió una tarde y se hizo tarde y no volvió Y hoy no están, si ayer brillabas con el sol Solo es ayer Y aunque ya no vuelvas más Siempre estaré Jamás te olvidaré ¡Gracias Perú!